Mujer, si mueres tú con Dios a amar Mujer, si mueres tú con Dios, me he dejado de adorar Yo quiero dar el respeto de mi corazón Por el mal que se me ha pasado llorar, la febrilla de tu amor Te he buscado por tu tierra que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero un beso si mis labios no me quieren ya rezar? Y tú, quién sabe por dónde hablarán Quién sabe mi aventura tendrás que lejos estar de mí ¿Qué lejos estás de mí? Quién sabe por dónde hablarán Quién sabe por dónde hablarán Que lejos estás de mí Que lejos estás de mí Que lejos estás de mí